Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Conmover el cielo y la tierra Hebreos capítulo 12 versículo 26 dice así Su voz conmovió entonces la tierra Pero ahora ha conmovido diciendo una vez más conmoveré No solamente la tierra sino también el cielo ¿Cuál ha sido el propósito de Dios cuando por ejemplo interviene Para literalmente mover la tierra, recudir la tierra? Bueno, en el Antiguo Testamento hubo varias escenas En las que Dios participó de manera directa defendiendo a su pueblo Y la manera en que lo hizo muchas veces fue precisamente manifestándose por ese medio Moviendo la tierra, por ejemplo Cuando Débora y Barak pelearon contra Císara Dios fue realmente el que peleó por ellos Pero cuando Dios manifestó su presencia Resulta que sí, se conmovió la tierra En otras ocasiones recuerdan cuando Dios, dice el salmista Se manifestaba ante los enemigos del pueblo de Dios Dios lo hacía apareciéndose precisamente para conmover la tierra Y así podríamos ir revisando algunos otros casos Ahora, el punto acá es bien importante ¿Por qué dice que se van a conmover no solamente la tierra sino también el cielo? Porque ahora los enemigos de Dios van a ser derrotados de una vez ¿A qué nos referimos con los enemigos de Dios? En primer lugar, a Satanás Él va a ser destruido de una vez A los ángeles también que aceptaron esa invitación de Satanás o de Lucifer Una vez caído Así que ellos también van a recibir su castigo Y todo ser humano que en algún momento ha desafiado a Dios Ha servido de enemigo del Señor Pues también va a recibir su castigo Así que eso va a ser motivo para que también la tierra y los cielos Pues se puedan conmover como una muestra De que ahora sí la victoria es definitiva Y no habrá más enemigos de Dios Ya vimos también que no habrán enemigos del Señor En un marco de justicia, por supuesto No en un marco de imposición, capricho, antojadizo para imponer la autoridad Estos sí, estos no Más bien respetando siempre la libertad de cada uno Porque en eso se manifiesta el amor del Señor Sin embargo, va a haber algunas situaciones que no van a ser movidas ¿Verdad? ¿Como cuáles? Bueno, dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva Eso va a ser para siempre Eso va a ser algo extraordinario Por ejemplo, los justos que estén vivos cuando Jesús venga por segunda vez Y sean transformados Esa transformación no va a ser cambiada Esa transformación va a ser para bien, perfecta y para siempre También los que hemos de vivir con el Señor Vamos a tener la seguridad de que Jesús va a establecer su reino para siempre O sea, no va a ser un reino que en algún momento va a ser quebrantado, derrotado O de pronto un reino que tendrá fin No, el reino de Jesús dice que será un reino para siempre Un reino para siempre Así que ese reino va a durar ¿Qué más va a durar allí? Bueno, también va a durar La justicia, el amor, la paz Porque no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor No habrá nada de eso que nos agobia ahora Entonces, cuando dice acá el texto que va a conmoverse la tierra y también los cielos Lo que está enfatizando es lo que debe suceder es la victoria final sobre el enemigo Y eso merece que realmente se pueda saber a nivel universal Porque ahora habrá una victoria Pero hay cosas que no serán movibles Porque permanecerán como Dios permanece ayer, hoy y siempre Que Dios te bendiga y que podamos estar en ese reino que durará para siempre Soy Eber Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación